Y bien, estoy aquí en Abuneshiukeiki, Review Starlight, la versión global, y a ver, a ver, a ver, tenemos el segundo, segundo evento de pompones en el gacha, y ahora, eh, tengo, tengo complicaciones justo ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, porque Tamao, Tamao sabe antojar, y me interesa conseguir a Tamao, pero, me interesa mucho, pero mucho más conseguir a platina, así que, así que, así que, vamos a invocar un poco, un poco por Tamao, exactamente 7500 gemitas, eso es lo que planeé invocar por Tamao, Y luego, luego, quiero invocar por Meifan, el emperador, ¿por qué? Bueno, aquí es, emperatriz, tiene sentido, ¿por qué? Es porque, no invoque por ella en su tiempo, porque estaba esperando el gacha del online, y ahora que ya pasó, pues me interesa tenerla, es un tanque brutal, es absolutamente brutal, lo sigo teniendo, me sigue sirviendo muy bien, Desde que la saque la versión JP, así que le quiero tomar la versión global, así que, bueno, vamos a ver, a ver, está, está Yuyuko, y, sí, lo siento, Yuyuko, no, lo siento, pero no, Así que, bueno, vamos a invocar por Tamao, luego, después, quiero invocar por platina también, pero, por ahora, por Tamao, por Tamao, puedo, puedo hacerlo, puedo, realmente puedo hacerlo, sí, creo que sí, pero bueno, vamos a invocar, a ver si, a ver si conseguimos algo, sino que está, YuyumiFan, para ver si también sacamos algo, y tengo un ticket, si tengo dos tickets de cuatro estrellas, y que a ver que sale, a ver que sale, mitad de precio, vamos a ver, Aclaro, mitad de precio, no son dos mil quinientos, no, pero no, si se van a ser siete mil quinientos, Está descargando mucho, realmente, no sé si me faltan muchas cosas, así que, no me voy a ilusionar, Porque yo sé cómo es esto, yo sé, no, 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 de hecho, no va a haber cuatro estrellas, no, no lo va a haber, no va a haber, no va a haber. A veces, a veces, de verdad, de verdad, me gustaría no saber tan bien cómo funciona esta cosa, porque, ya, ya, no, 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 me duele tener la razón, me duele demasiado, tener la razón, ¿por qué me eres así? No, no, ¿por qué? Mal, muy mal, ah, el segundo también es mitad de precio, ah, ok, ok, no esto es eso, a ver, a ver, En el quinto, este butecho de cuatro estrellas garantizadas, uchi, 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 a ver, halt, halt, free, cuatro estrellas, Ay, no, por qué vi eso, ok, sigamos, 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 podría, de hecho voy a llegar al gratuito y me voy a gastar 1.500 euros, Creo que, creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo, ah, ¿por qué descargas tanto?, ¿por qué me eres así?, Ay, más rey de cuatro estrellas, así que, confiar en ti, please, ok, es la primera, vale, bien, por favor, Sí, em, Tamao, equivocada, Tamao muy, muy equivocada, ah, Nurka, ¿por qué me es así?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿en serio?, ¿por qué?, ¿por qué me eres así?, ¿qué quiero que?, no, 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 es aquí, ¿qué quiero ver?, ¿cuánto?, ¿cuánto reído tiene Tamao?, solo, solo, solo necesito saber eso, solo, solo necesito ver un segundo esto, sí, 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 si quisieras cargar, cargar, ¿no quiere?, ¿no quiere?, ¿no quiere que lo vea?, no, no quiere, bueno, vamos a dejarlo así, ah, Ok, acá, vamos a otro, vamos a otro, Ay, ¿por qué me eres así?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, no, solo tenías que darme a mi Tamao purrista, y todo, todo, sería bonito ahora, pero no, no, Ah, digo, este, Tamao Tohime me gusta, me gusta bastante, ya la tenía, de hecho creo que la tenía como tres veces, si no estoy mal, con eso ya son cuatro, o era la tercera, y hay una carta de cuatro estrellas que, quiero, quiero confiar en que será una Gutechi de cuatro estrellas que ya tengo, solo, solo para que quede demostrado que el Rey Duda es una mentira horrible y, y asquerosa, como todo, así que, Vaya, tres, tres años en el tiempo, sí, sí, aunque no recuerdo, le cambiaron, esto es de 2018 literalmente, no, no, es de 2019, solo que, no le cambiaron el, el nombre de la versión japonesa, por eso dice 2018, ok, el free, eso, me hará sentir mejor, ahora en el free me saldrán cinco botanillos de cuatro estrellas, y una de cinco estrellas, claro que sí, por supuesto que sí, ah, ok, ay, si era gratuito, era gratuito, yo sabía, sabía que eso podía pasar, ah, j, ha sido garantizado, vamos a, vamos a hacerlo ya, si, vamos a hacerlo ya, ay, no, por el amor de Harry Sheldon, que sea la Tamao porrista, por favor, please, please, no me seas así, ay, solo la garantizada, ok, ok, estoy, estoy bien mientras sea mi Tamao porrista, solo eso te pido, bueno, si sale, si, 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 por algún bug del sistema sale era platina porrista, yo no me siento mal, 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 this is, pendo, this is, pompones maya, también me interesaría, claro que sí, porque no la obtuve, sí, supongo que algunas purristas también utilizan eso, pero no, 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 no era lo que quería, pero... no, no está bien, me gusta, los trastesse a manioáguita pero, pero quería, si, quería mi Tamao porrista un buen que triste, no, 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 es rica, yo, ya, qué triste una tamaño equivocada se equivocara pero una tamaño al fin de cuentas no eso sí de cuentas ahora ahora estoy el gacha el gacha de yumi fan va a estar 17 días sea mucho más de lo que dura el de tamao y realmente me estoy preocupando digo si va a haber este a ver cuantos cuantos otros hay garantizados en este desgachos como 4 creo pero una dos y tres ok hay tres suponiendo free gacha de gacha verde aquí son como 20 y podría tal vez hacer otra vez los primeros 5 este podría esperarme a que salga platina purrista y asegurarme muy bien de que la voy a obtener sí creo que creo que haremos eso de todas formas luego puede invocar por ti no haré te lo prometo o eso espero ya tenemos los tiques a ver qué sabe a veces algo medianamente interesante no confío en tu loading no lo hago no lo hago pero al menos sé que va a ser una potencia de cuatro estrellas y que algunas que lo va a subir o lo wow wow 10.000 años después 10.000 años después pero ya tengo aún y ruiz no ok ok se me da tantos recuerdos del pvp pero bueno ahora solo son unitas una arcana y todo se hace más sencillo no tenía no tenía don salvatore yo juraría que sí y muchas veces es en serio que me ha salido yo recuerdo que me ha salido como cuatro o cinco veces en serio todos fueron la versión japonesa demonios que estoy buscando para que me salían tantos porque ya tenía yo no 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 tenía en dos tickets de de cuatro estrellas dos botas de suyo de cuatro estrellas obviamente del método green curioso cuando mucho curioso a mí pero bueno salió tamao no de alguna de alguna forma así que bueno esto va a ser todo por ese vídeo espero que les haya gustado espero que consigan a su bota y su favorita ahorita son están entrando muchos gachas interesantes así que espero que consigan lo que quieran yo espero conseguir a mi platina por vista es lo que me interesa lo que quiero así que esperemos que suceda esperemos que eso pasa y bueno ya saben que por ese agrupezco que está la acción también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo si quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.